Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Ana Estrada, usted la conoce, de brújula interior, que yo le he dicho muchas veces brújula empresarial porque yo digo que es una rama especial, la de empresas que maneja Ana y le he subido el rango de brújula interior a brújula empresarial. Le diste dirección a esta pata, claro. Sin saber, sin saber. Tu parte creativa. En mi dislexia y mi navegar por quién sabe dónde, salió el brújula empresarial en lugar de brújula interior. Pero bueno, ya tienes una nueva alternativa. No fui, no hay nada, no se cobra nada, fue gratis. Y ojalá salga muy bien, Ana. Bueno, Ana Estrada, usted la conoce, es especialista en todo lo que tiene que ver con talento. No le llamamos recursos humanos, llamémosle talento. Seleccionar gente, estudiar capacidades de cada quien, orientar a las empresas, orientar a los ejecutivos, hacer planes organizacionales, ayudar a los dueños de empresas, a delegar responsabilidades. Y qué importante es saber delegar responsabilidades. Hay quienes delegamos responsabilidades porque no nos da la capacidad de hacerlo nosotros y es más fácil aventarlo y que alguien lo haga, ¿no? Y allí es encontrar a la gente que pueda entender lo que tú necesitas que alguien haga. Y otras es, yo digo, Ana, y corrígeme donde esté mal la tontería que estoy diciendo, que el poder delegar una responsabilidad implica un compromiso tuyo y de la persona que lo va a hacer. En el punto alto, cuando esto está bien manejado, sin duda. O sea, acabas de describir algo que a todo el mundo le gustaría. Yo te delego, tú estás de acuerdo, luego entonces comprometido y entonces las cosas fluyen, ¿no? Y ahorita decías algo muy importante porque lo hemos visto en el trabajo con empresarios, ¿no? Y sabes qué, Eddie, es como llamarles líderes de negocio, ¿no? Porque sea que yo soy empleado en una transnacional responsable de resultados, sea que yo soy emprendedor, sea que soy empleado que es responsable de coordinar, por ejemplo, proveedores, ¿no? Que al final tienen que entregar resultados. Sea que soy independiente, la verdad es que en el momento en que te vuelves un líder de negocio, más te vale aprender el arte de delegar porque es la única manera de llegar a tener la vida laboral que quieres. O sea, nadie, de todas las posiciones que ahorita listé, nadie entra a una empresa o crea una empresa porque resulta que quiere estar persiguiendo gente, ¿no? O porque resulta que quiere tener su agenda atascada de cosas y que no llega ni a la hora del descanso. O, típico, la gente que siento, o sea, directores, haz de cuenta que tenemos en coaching. Ahora hablábamos, como decías, ¿no? De personas que están gestionando el talento y que dicen, no acabo porque empiezo con uno, voy con otro y la verdad es que las pláticas pueden volverse muy largas porque cuando tú tienes que gestionar a alguien es más difícil encuadrar. Si yo estoy hablando de un proyecto y yo te digo, los resultados que se esperan de este proyecto es tal venta, tal progreso, tal lo que sea. Para este día lo puedo encuadrar. Pero si yo estoy gestionando talento, ahora, por eso estamos retomando, más bien tomando este tema específico del delegar, ahora que pues con pandemia muchas nuevas responsabilidades cayeron en la mesa de los líderes, ¿no? Entonces, no acaba porque ahora resulta que tienes que ver cómo va el proyecto, si va avanzando, si alguien entró en crisis, si se le murió alguien, si se le contagió, si se le dificultó en casa y eso hace que haya muchas más tareas que resolver que no eran tradicionalmente parte de lo que tenía que hacer el líder. Tú entras a una junta y dices, por Zoom, ¿no? O por cualquier plataforma. Dices, hola, buenos días, ¿cómo están? Y alguien te dice, oye, quiero pedirte esta semana porque pasó X algo fuerte. Eso ahora cae en la agenda del líder, ¿no? Antes, pues a lo mejor programabas tus vacaciones, pero ahora surgen emergencias calificadas con mucha frecuencia y con mucha facilidad. Entonces, delegar se ha vuelto todavía más importante que antes porque ya no tenemos la opción de decir, bueno, me espero el mes que entra o le mando un mail a no sé quién para que lo atienda. Hay temas que se vuelven tan urgentes que si tú no le das salida un curso de acción en el momento que te lo están diciendo, pues ya, o pasan varias cosas, ¿no? Otra vez. Uno, tu posibilidad de ser percibido y de generar resultados porque eres un líder inspiracional vale gorro, ¿no? Dos, eso pega en productividad. Porque la variable organizacional del importo a mi jefe como persona es una que ahora se ha vuelto terriblemente prioritaria, ¿no? Pero a veces, a veces, el importo a mi jefe como persona se vuelve confusión porque el hecho de que tu jefe te pregunte cómo estás, cómo vas, cómo está tu familia. Yo he visto que en algunos casos la gente empieza a caer en zona de confort y el, oye, necesito permiso porque fíjate que no sé qué, que mi tía que me vuela, que le dio apendicitis y no sé qué, y caen en zona de confort. No, súper de acuerdo, súper de acuerdo. O hay quien, tú lo dices lindo, pero hay quien hace concha, ¿no? De, ah, ya me está como pelando en plan personal, entonces ahora le puedo decir que, pero yo te diría que eso de, para evitar que eso suceda, y es de lo que vamos a hablar, ¿no? Hay como, hay como dos tips. El primero, y ya aquí pueden ir anotando todos aquellos que dicen, sí, 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 esto me pasa a mí, ¿no? Este, el primero es que el interés en el otro debe estar, bueno, el interés en el otro idealmente es auténtico, ¿no? Si hay un jefe que no lo sabe expresar porque en todo lo que hemos platicado cae en nuestro lado izquierdo, que la verdad, pues lo suyo, lo suyo no es empatía, no es manejo de emociones, no es comunicar sentimientos, no es acceso a esas neuronas espejo que hacen que yo te vea y diga, fu, algo trae. Pero, ¿por qué me importa? No porque soy tu mamá, no porque soy tu terapeuta. Uno, porque somos colegas y, pues, hay un nivel de interés en el de al lado. Pero dos, porque eso que a ti te está pasando, si no es bien tratado y canalizado, va a afectar la productividad. Ahora depende, si es cumpleaños de mi abuelita, o si no sé qué, bueno, si no vas y tú no lo puedes resolver, ahí hay un problema de reclutamiento, que a lo mejor lo podemos dejar para otra plática, ¿no? Porque la gente tiene que poder distinguir. Pero si no pueden, está sin duda, es una capacidad que un líder es el que tiene la mejor posición para decir, a ver, todos, puede ser ahorita que con mayor frecuencia nos la pasemos mal. O porque nos entró la ansiedad, porque pasó algo en nuestra familia, porque hubo una pérdida de otro tipo, porque X, ¿no? Pues sí, ahora se está dando mucho. Porque me quedé aislado, porque mi safety net valió. O sea, bueno, eso. Perdón que te interrumpa. Es bien interesante enumerar todo lo que está pasando en las empresas, que está generando un obstáculo o un acercamiento, porque puede ser las dos cosas, en que el jefe o el empleado o los compañeros empiecen a tener más humanismo de uno al otro, porque ya no se caen tan gordos, porque ya no se ven diario, ¿no? Y porque uno no le friega el lápiz al otro, o el sándwich, como en los niños de la escuela. Este... Está allá en el cuaderno. Exacto. Entonces, a ver si nos da tiempo de enumerarlo ahora, y si no, en otro momento, pero hay que anotarlo, Ana. Por supuesto. Capturado, sí. Porque esa lista ya detallada es lo que está volviendo relevante al saber delegar. ¿A qué responde la estrategia de saber delegar? A que si yo absorbo todo lo que ya tengo de trabajo, más lo que se ha generado nuevo, sin duda voy a estar rebasado. Lo rebasado significa o me vuelvo ineficiente o lo hago muy bien a costa de mis horas sueño, de mis horas salud o de mi relación de satisfacción con el trabajo. Entonces, ahí es donde se... Yo ahorita dije estrategia y antes dije arte. Es una combinación. Por eso el reto y el estrés ha subido en el líder. Porque no va hasta ya ahora que yo tenga, por ejemplo, esta formación técnica que me permite resolver mi trabajo. Sino que además, sin duda, tengo que tener por ahí un mínimo de inteligencia emocional, por llamarla así, que es un lenguaje conocido, desarrollada para que podamos decir, a ver, sí, lo que estás pasando amerita, por ejemplo, una ausencia, un permiso, un algo, ¿no? Esto, como aquí es el trabajo, no es tu casa, no es el despacho terapéutico, no es nada, es tarea de todos nosotros el que tengamos que decir, yo me voy, lístame pendientes y veamos con el equipo quien resuelve. O, ¿qué puede a lo mejor esperar a que tú vuelvas? Pero este es un paquete, por eso lo llamé arte estrategia, ¿no? Porque sin duda la primera mirada debe ser, ok, ¿qué necesitas para poder seguir funcionando? Yo te apoyo. Pero dos, en tu ausencia, ¿qué necesitas hacer? Tú sigues siendo el responsable, ¿qué necesitas hacer para que el resultado se dé a que no está en tu línea de decisión el poder resolver todo eso? Lo hacemos juntos, ahí vuelve a entrar el líder. Habría que preguntarle qué le pidió Peña, habría que preguntarle qué le pidió Peña a Lozoya que haga, ¿no? O Videgaraya a Lozoya. Yo creo que esa no nos la van a contar, Edi. A ver si tú puedes deducir qué le pidieron. ¿Qué le habrán pedido? A ver, yo, a ver Videgaraya, tú le dices esto a Lozoya y Lozoya hace esto. O directo Peña a Lozoya, digo, está de moda el tema. Ah, sin duda, está de, sin duda. Y además aquí la pregunta es, dices, bueno, ¿cómo se cumplió el objetivo, no? Porque de plano es lo que, es lo que el líder de negocio tiene que medir. O sea, la tarea del líder de negocio es la operación y los resultados, la operación va y los resultados se entregan. Ahora, el reto es, ¿cómo logro que eso suceda cuando aquí muchas variables se me están moviendo? Tú ahorita decías, hagamos una de todo lo que se le ha agregado al líder, ¿no? Me lo estoy anotando. Pero entonces, también tendríamos que ver, es, ¿sabes quién entra, este, en crisis? Aquellas organizaciones, no importa si son de tres personas, no importa si son de cinco, no importa si son de tres mil, aquellas organizaciones que no tienen plan de sucesión. Los planes de sucesión es lo que más fortaleza y necesito tener tres mil empleados para que eso suceda. A lo mejor lo que pasa es que si yo tengo un colaborador crítico que de repente la vida sucede, le pueden pasar cosas, yo tengo que tener por lo menos un empleado, un freelance, un recurso decentemente entendido en el requerimiento para que pueda entrar y hacer el backup. Eso sí es mandatorio. Tener las tareas críticas. O sea, por ejemplo, aquellas funciones que representan el 80% del éxito de la empresa en manos de una persona es la mejor receta para que haya crisis un día sí y otro también. Porque es imposible pensar que todo el mundo va a estar siempre cuando hace falta y que no va a pasar, que nadie se va a ausentar. Eso no pasa, ¿no? Entonces, sí es importante el poder hacer este tipo de revisión, que no es tan complicada. Hay dos fuentes que podemos decir en el regreso, ya más detalladas, pero hay dos fuentes para aprender a delegar. ¿Qué es aquello que yo para nada, para nada puedo desatender? No puedo, no puede dejar de trabajarse en ello ningún día, más allá de si el recurso humano está presente o no. Y dos, ¿cuáles son esas tareas? Que esté o no la persona, que las haga bien o no yo, pagaría por no hacerlas. Pero el delegar responsabilidades, el delegar funciones, el delegar secretos, bueno, compartir secretos, el delegar o mal delegar implica muchas veces el éxito de una empresa. Y a veces tú sobreestimas las posibilidades de un ejecutivo dándole muchas funciones que al final de cuentas se van a quedar a la mitad, que no van a sobresalir, que no van a cambiar, nunca ni siquiera van a aprender a dejar de escribir con falta de ortografía, y tú le estás dando un puesto ejecutivo. Y resulta que no, que no dan para el puesto ejecutivo. Y entonces no puedes delegarles, puedes delegarles ciertas funciones, ir a hacer cola a no sé dónde, ir a hacer trámites a no sé qué, ir a recoger no sé cuánto, pero no le puedes delegar otras funciones, ¿no, Ana? Sí, y ahora que hiciste este historial, ¿no? A lo mejor por eso también hay quien tiene una mala percepción del delegar, porque parecía que eso implicaba ser el sirviente de alguien, lo cual habla de una jerarquía, ¿no? De distintos niveles de poder. No, 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 le delegas a un ejecutivo. O sea, bueno, ponemos el caso de Peña, que le delegó a Oavi de Garay, que no era su sirviente, o sí, no sé, ¿me entiendes? O ella, y al otro, a Lozoya, que era el, el director de Pemes, pero pues al final de cuentas el, hazme las cosas que yo te digo, ¿no? Como yo te digo. Entonces, ¿quién? O sea, ¿en dónde se perdió? Claro, y la posibilidad realmente de hacerlo bien es cuando, y esto, o sea, va a quedar como así, cereza del pastel, ¿no? Es cuando delegas de una forma donde lo que estás formando es un equipo que funciona a cerebro completo. O sea, hay complementariedad. Yo sé lo que no me gusta hacer, hasta si lo hago bien, esto siempre lo recalco, porque acuérdense que muchos de ustedes están haciendo algo que les aplaudieron en casa o que fue requerido para la escuela, para el trabajo, la pareja, todo el rollo, pero que, y que lo han repetido tanto que ya lo hacen bien, pero que no les gusta y no lo disfrutan. Esa es una de las dos fuentes que mencioné para tomarlo como una lista para delegar, porque si yo hago menos de aquello que no me gusta y además lo delego en alguien que le gusta hacerlo, estoy generando un ganar-ganar. O sea, yo hago menos de lo que me desgasta y esa persona hace más de lo que sí le gusta hacer. Entonces, el reto, por eso hablaba de arte y estrategia, el reto es que podamos tener personas que disfrutan hacer, pues, los cuatro estilos de pensamiento, ¿no? Por ponerlo resumido, o sea, que uno sea muy lógico, matemático, analítico, que el otro sea creativo, innovador, que le guste, que le aburra la repetición, entonces le guste el cambio, sea bueno para proyectar futuro, que otro sea súper intuitivo respecto a lo que la persona necesita para crecer, así es como se crece en las organizaciones, y que el otro sea organizado, secuencial, estructurado, ¿no? Bueno en procesos, porque cuando tú juntas estas cuatro colecciones de habilidades, es cuando no hay negocio que se truene, y por si fuera poco, el líder y los miembros del equipo disfrutan mucho lo que hacen. A ver, no hay trabajo perfecto de que digas, el 100% me gusta. Entonces, lo que no te gusta, te va a seguir desarrollando. Pero estoy hablando de un tema de balance. Hago mucho más de lo que me gusta, de lo que me nutre, y luego lo otro, lo delego. Pero no lo delego a lo bruto, de ay, el que va pasando se lo mando, ¿no? Sino que lo hago con estrategia que puede incluir. Número uno, lo que dije, o sea, ¿en cuál de los cuatro grupos de habilidades cae lo que yo quisiera o necesito delegar? Dos, ¿en qué nivel de desarrollo está esa persona? Porque tú bien decías, o sea, por ejemplo, yo tengo a alguien nuevo, y le pido tareas de ejecutivo ya senior, pues claro que no lo va a hacer. Entonces, hay una estrategia para que a la gente nueva le das mucho más seguimiento e instrucción, pero conforme va caminando, pues ya no le das eso, y le va soltando, soltando, hasta que llega un punto donde puede generar sus propias decisiones, ya tiene un juicio educado para el negocio, y ya no requiere seguimiento, ¿no? Entrega, pero eso es un proceso para coser al talento que toma tiempo, que toma intervención, que toma técnica, y que toma sobre todo temas muy aterrizados. Yo líder te puedo decir que quiero de ti en esta semana, en este mes, y conforme veo que te autogestionas, te voy soltando. Entonces, uno, identifico qué quiero o necesito delegar, y que el negocio requiere, porque está subatendido, y dos, cuando ya se lo delego a la persona correcta, con el seguimiento y desarrollo correcto. Entonces, son tres piezas, tres intervenciones, que cualquier buen líder de negocio puede hacer desde su escritorio, o sea, pescas papel y lápiz, y te sabes de memoria, o sea, cualquiera se sabe de memoria lo que no le gusta hacer. Ya el punto dos, a quién delegárselo, quién es el talento correcto para tomar esas tareas, ya no es tan fácil, ¿no? Eso ya, ya requiere más un ojo experto, neuroperfilamiento, ya requiere, o no, alguien experto en el tema para hacerlo, pero el primero, o sea, se sorprenderían, de lo que uno siente, cuando dice, claro, yo es que todo mi día esté mal, del nabo, es que hay tres cosas que hago a lo largo de la semana, que estoy harto, que acabo drenado, que, que aunque haya hecho cosas que me gustan, hago tanto de eso, que la verdad ya me cansa, me cansa mi negocio, me cansa mi asignación, me cansa mi trabajo, ¿no? Fíjate que, que yo, yo he estado aquí investigando un poco, y, y, bueno, primero, todo líder, para que pueda construir, necesita fundarse, fomentar, construirse, crecer, con un buen equipo, ¿correcto? Y debes delegar, de acuerdo a las capacidades, y toma de decisiones, de aquellas personas, para poder resolver, resolver contratiempos, y realizar actividades, alcaldes, ¿ok? Cosa que no, si no, no hay negocio, claro. Claro, cosa que no lo vemos con nuestros delegados, y alcaldes, ¿ok? O bueno, quizá porque no los delegaron, o sea, no, 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 dijeron, tú eres el bueno, compadrito, a ti te voy a dejar, depende cuál sea la función, volvemos a lo mismo de Peña, y Lozoya, y eso, ahora, sí, es que eso, bueno, es una cualidad de todo líder, y es clave, para que puedas seguir siendo un líder, poder delegar, pero fíjate, Richard Branson, que ese cuate, sí, sí, le gira muy duro, y no sé si te platicé, que un día le hice una fiesta, y él quería llegar vestido de mariachi, con un carruaje, con una carreta, y llegó, vino Boderek, con él, y, y, él vestido de mariachi, ella de, de Adelita, y llegaron en carruaje, en la zona rosa, a una fiesta, de la inauguración de un estudio digital, que les hice yo, pero bueno, eso hace mucho. Ah, o sea, como siempre lleno de anécdotas. Imagínate esa anécdotas, la voy a contar un día con calma, pero, ok, Richard, Dick, ahí sí, ¿no? Dick, como dicen, este, que es dueño de Virgin, Virgin Todo, Virgin Galactic, Virgin Record, Virgin Todo, dice que un líder que pierde la capacidad de divertirse, de pasarla bien, de entender cuáles son los momentos, esto entre comillas, cuáles son los momentos en que su presencia es requerida en otro lado, junto a los suyos, en un espacio de descanso, o de recuperación, está haciendo las cosas mal. Entonces, esto es bien importante, porque tú dejas de ser líder cuando ya no, ya no eres líder. Así de fácil, porque ya no puedes liderear a un equipo. Y fíjate, yo tuve un, ¿no te acuerdas de David Bueno, que era mi camarógrafo? Sí. Un gordito, que era, que tenía, era mi disco duro, ¿te acuerdas? Así como Martín, igualito, que Martín es mi disco duro, Martín, ¿qué pasa con él? Ah, esto no te resuelve todo. Bueno, David era mi disco duro. David, ¿qué película? Ah, esa película. ¿Y qué vino? Bueno, dejó de trabajar con, conmigo, se fue, lo mandamos a la revista de, 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 T3, cuando tenía yo un socio, que resultó ser un, un, una cosita especial. Este, y, el caso es que David, terminó siendo speaker de Huawei, para América Latina, para PR. Y ahora es speaker y PR de Honor, la empresa que compró a Huawei, celulares, para hacer todo el tema de PR, y todo ese tema, de acercamiento a medios y. Sí, 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 sí. Y trabajar a lo mejor con retailers, en fin. Pero fíjate la gran, yo sabía que este cuate tenía una gran capacidad, mucho mejor memoria que yo, y mejor capacidad. Yo tenía capacidad para otras cosas, y él para otras cosas, ¿no? Pero fíjate la brillante. Y eran complementarios, eran complementarios. Muy, y me da un gusto, yo somos muy buenos amigos, que haya llegado ya a una posición tan, lejos tan joven, además tiene treinta y algo. Entonces, este, eso es el saber delegar, ¿no? Sí. Ahora, también llega un momento en que dicen, bueno, pues yo no sirvo para esto, ¿no? Y hay que preparar equipos, sí, que puedan funcionar en los momentos, en los que tú, líder, no estás. Eso es lo más importante. O cuando uno falta. O sea, imagínate que tú hubieras tenido secuencia, y que de repente hubieras sido la única persona, pues se hace un hueco fuerte en tu disco duro, ¿no? Entonces, pierdes esa parte. Entonces, sí, es, es un buen ejemplo. O sea, cuando tú eres capaz de identificar en qué es bueno una persona, no es solo la habilidad, es solo el disfrute, que es la primera frase que, de lo, de lo que citaste de, de Richard, ¿no? O sea, dice, cuando un líder deja de divertirse, tal vez yo te diría, Eddie, que en esta brújula empresarial, es una de las grandes contribuciones de la neurociencia a, a, a toda esta rama de, de negocio, que tiene que ver con que se confirma que el nivel de disfrute correlaciona, por supuesto, con satisfacción y con productividad. O sea, sí hay gráfica, sí hay historia que prueba que puedes incrementar a doble dígito, que puedes incrementar puntos porcentuales en, en, en los resultados del negocio, en las métricas que a ti te importan, en función del nivel de satisfacción de los empleados en el trabajo. O sea, correlacionan a mayor satisfacción, mayor, mejores resultados. Entonces, esa, yo creo que es la estrategia, además, menos cara que puede tener la empresa, no? Haz más de lo que más te gusta. Ahora, eso sí, hay que invertir en perfilar, si no, cómo, pues ni que te pudieras asomar al cerebro. Pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué crees? No, no, pero cerramos, cerramos, a veces nos quedamos a medias, pero aquí ese es buen cierre. es correcto, es correcto, es correcto. Oye, Ana, ¿dónde te localizamos? En brújula interior punto MX, en el, y bueno, ahí tenemos un WhatsApp y también como brújula interior en todas las redes, en LinkedIn, en Facebook, en Insta, en Twitter. Ahorita oí que estabas en Twitch y estábamos pensando entrar a Twitch. ¿Lo recomiendas? Pues mira, ya tengo como 10 seguidores. Porque vas empezando, pero vas a poblar el lugar. Ya vamos en 13, me dice, ya vamos. No sé si 13 minutos o 13 seguidores. A ver qué, a minutos dice Martín, que ya nos pasamos mucho. Bueno, déjame hacer una pausa, Ana, y regresamos con Ana Estrada, de brújula interior y brújula empresarial, empresa que pronto abrirá, yo creo, porque siempre le digo que es brújula empresarial, pero es brújula interior. Y volvemos para continuar hablando de delegar. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, Aja Radio, Facebook Live, Instagram. Ah, ya tenemos 47 seguidores en Twitch. Pues sí, ahí vamos, ahí vamos poquito a poco y los saludo a todos. Por favor, háganme famoso, chavos, quiero, quiero entrar en su comunidad. Entonces, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.